Debido al gran peligro que implica el COVID-19, se extremarán medidas de precaución. A partir del 17 de marzo hasta futuro aviso, comenzará el encierro o mejor dicho, la cuarentena. Este pedo de la cuarentena va a parar, voy a comprar mi dotación de Chévez. Porque a los borrachos no nos afecta. No vengan al bol, no se expongan, no se encubraboca. Be safe. Be safe, por favor. Tres días después. No hombre, ya va de mi madre. Ahora sí voy a tener que ir al mandado a surtirme. Amigos, no quiero que entren en pánico, pero es que ya no hay chévez del río. ¡Que ya no hay chévez! ¡Corren! ¡Corren! Pero como ya tenemos los medios electrónicos, puedes hacer una video fiesta. La clase, ya es súper tarde, no inventes. Te estaba diciendo clase, mira nomás, ¿qué pasó Bianca? ¿Qué son estas horas de llegar? La clase empezaba a las 3 y ya son las 3 y media. Sí, pero perdón, es que estaba haciendo unas cosas y se fue. Está bien, lo bueno es que ya estás aquí y vamos a seguir con la clase que estamos repasando las vocales. ¿Verdad Bianca? ¿Y acá? Sí, 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 sí. ¿Y la? Sí, profe. Bueno clase, eso va a ser todo por el día de hoy. Manténgase a salvo y que tengas un bonito día, ¿ok? Ahí nos vemos. Gracias, profe. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no abro Tinder? ¡Oh, perfecto! ¿Sí? ¡No! ¡Hell no! ¡No! ¡Ay, no! Todos quieren salir, pero estamos en cuarentena. Les voy a decir a todos que sí. Al cabo de que vayamos a salir, no se van a acordar. Una tecnidad más tarde. ¡Qué bien se siente ser libre al fin! Después de 40 años. La cuarentena no fue de días. ¡Ay, hay tantas cosas que quiero hacer! Acabó la cuarentena. ¡Qué gusto al fin verte, guapa! Pero... ¿Pero tú qué haces aquí? Ahora sí vamos a tener nuestra primera cita. ¡Madre! ¿Cómo... ¿Cómo se ves a un novido? ¡Aquí los dos! Ay... ¿No que yo era el amor de tu vida? No. ¡Hola! ¡Yo soy el amoroso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué le dije que sí a todos los de Tinder? Bueno, esto se está poniendo un poquito awkward, entonces parece que hay que tomar nuestras precauciones, ¿verdad? Tanto tiene que tenerla y conocerte. Este... Entonces yo mejor ya me voy, ¿ok? Nos vemos después. ¡Bye! ¡Adiós!